Nos encontramos en la hermosa ciudad de Pereira, emblemática para la alta montaña, convocando a todo el planeta, a todos los continentes que amamos, disfrutamos y caminamos la alta montaña. Recorridos históricos que nos han dejado nuestros sabios, Von Humboldt, Gentry, Chapman, Holdrich y el Mono Hernández, entre otros, Thomas van der Hamer y por supuesto nuestros académicos catedráticos de la Academia Colombiana y Mundial en este conocimiento del bosque andino, altandino, los páramos y los glaciares. Los invitamos no solo que recorran la alta montaña, que la cuidemos, sino que también escuchemos a los científicos del planeta en esta segunda cumbre mundial de la alta montaña en la ciudad de Pereira. En modo híbrido, estamos en este momento reunidos más de 500 personas hablando y compartiendo en este primer día de la alta montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!